Como yo te amo Como yo te hablo Convéncete Ascoltinem Nadie te hablará Ningú te hablará Nadie porque yo te hablo de un idioma sobrehumano Yo te cambio todas las F por las Z Yo me como los finales y las letras Yo no cambio aunque te quiera por tu estima No pruebo el espeteja viendo far y sillón Te digo que yo picha voy a mi arma Yo te hablo pero tú no entiendes nada Yo que llevo ya tres mil años hablando Yo lo veo como lo tuyo sin malaje Yo me quedo sin frenillo por hablarte Yo te hablo a puro grito y en silencio Yo si no me entiendes el problema No soy yo Y si no está apropiado Porque quieren arreglarlo Va por Timaca Viva Andalucía libre Como yo te hablo Es como yo hablo Ay como se habla aquí Porque soy de aquí No te vaya dolida Ni del mismo madrece Nadie porque yo Te abro las vocales a boca llena Yo llevo los literatos por las venas Yo te hablo como Vicente Como Juan Ramón Que tú serás platero Pero yo soy yo No cambio un que hace en pares Porque pasa atrás Te digo chacho nene Y un sipote ya Te hablo pero tú no entiendes nada Yo que llevo ya tres mil años hablando Yo lo veo como lo tuyo sin malaje Yo me quedo sin frenillo por hablarte Yo te hablo puro grito y en silencio Si no me entiendes el problema No soy yo Porque Andalucía habla como en el futuro Porque Andalucía suena a sur Porque Andalucía no habla un mal castellano Si no un perfecto Andalucía ¡Moltes gracias! ¡Moltes gracias! ¡Moltes gracias! ¡Visca Andalucía y una! ¡Moltes gracias! Celebro que se le den oportunidades A las jóvenes promesas del canto y la lírica Algunos sentimos a veces Que hay pocas plataformas para los cantantes Con un marcado acento andaluz y Canal Sur y este especial de Tierra de Talento tengo claro que es mi sitio.